Bueno Susan, ya es de noche y ya está súper listo tu biberón. Ahora, lo que vamos a hacer es que me voy a tomar una tacita de leche y nos vamos a acostar a dormir. Ya es bastante tarde, ya todos en casa están durmiendo. ¿Solo faltabas tú? Oh, ya va, oye, tienes que tomarte el biberón, ya no es hora de jugar. Vamos a prepararnos una tacita de leche. ¿Qué? Uy, este refrigerador está enfriando muchísimo. Qué divino. Ahora sí, Susan, tomaré mi tacita de leche. Delicioso. Listo. Ya no aguantas el sueño, pero tómate todo el biberón. Vamos a acostarte. Vamos a apagar estas luces porque... Si no, imagínense cuánto me va a llegar el recibo de luz. Dios mío, pero es que esta casa es un desastre. Todo está prendido. Lámparas, televisor. Dios mío. Ok, mi pequeño... Ay, ya se ha quedado dormida. Vamos a acostarte. Ven. Aquí vas a dormir. Ay, este cuarto está súper arregladito. Me encanta tener este cuarto súper organizado. Vamos a encender las lamparitas porque a Susan le da miedo la oscuridad. Ok, bueno. Ahora sí, voy a acostarme. Estoy súper agotada. Terminaré de enviar unos correos que tengo y me acuesto. Ay, se me olvidó cerrarle las cortinas a Susan. Ahora sí. Vamos a apagar estas lamparitas que están muy, muy fuertes la luz y le dejaré solo esta. A ver, a ver, a ver. Ay, cuántos correos tengo que mandar. Ay, lo dejaré así. Mañana me levanto bien temprano y continúo con el trabajo. Ay, ya es la hora. Ay, buenos días al mundo. Ay, es un día maravilloso para trabajar, para cuidar a mi pequeña. Ya. Es estresante cuando el despertador no se apaga. Iré a ver a mi pequeña. Ay, todavía está dormida. Tan hermosa. Voy a abrirle las cortinas porque ya es hora de pararse. Susan, es hora de despertar, mi pequeña. Está soñando. Ven acá, mi pequeña. Vamos. Eso. ¿Cómo está lo más lindo de mamá? Hoy es un día maravilloso. Ok, vamos a cambiarte esa ropita. Y a cambiarte el pañal. Óyeme, no te puedes levantar. Susan, ¿te vas a caer? Ay, Dios mío, pero qué inquietud la tuya. A ver, un ratito, Susan. Vamos a ponerte otra pijama. Cuidarte. Quédate tranquila. Ay, está súper con energías. Todas las mañanas que despierta, la verdad, está siempre así. Pero bueno, eso quiere decir que es una niña súper sana y fuerte. Ay, creo que le voy a poner este conjunto mejor, con sus zapatitos. Ok, pequeñita. Vamos, párese aquí. Ahora sí. Ya va. Susan, un momento que te vas a caer. Toma el chupón, por favor. Ya. Dios. No te duermas. Dios mío, Susan. ¿Tienes unas ocurrencias cada día? Pon aquí, por favor. Ya está bueno. Está haciendo... ¿Qué pasa? No, ya va, ya va. Un momento. Para que te lo pongas en la boca. Sí, Susan, es para jugar. Basta, por favor. ¿Qué le pasa? Ok. Y también a mi pequeña en pañales. Se ve tan hermosa. Vamos a quitarte esto. Y después colocamos este pantalón. Mira qué hermosa que te ves. Oh, mi pequeñita. ¿Estás tan tierna? Vamos a dejar esto por acá organizado. Esta chaqueta es mi favorita, Susan. Pero ya está sucia. Vamos a ver si la llevamos a lavar. Ahora vamos a bajar a la cocina. Tengo muchísima... Ok, te quedarás un rato allí mientras que mamá va a preparar el biberón y la comida. Ya, abuela. Mi pequeña se levanta todos los días con mucha energía. ¿Esto estará bien? Sí, está perfecto para Susan. Yo me voy a comer este bocadito. Delicioso. Es una tartaleta de frutas que me encanta. A ver, vamos a encender esta luz. Y voy a montar el almuerzo rápidamente porque ya mismo se hace la hora y es todo súper rápido. A probar. ¿Está quedando bien? Sí, un poco de sal le falta y listo. Hoy sin base fue súper temprano. Ni siquiera alcancé a verlo. Tiene mucho trabajo últimamente. A ver, pequeñita. Es hora del biberón. Mmm, delicioso. Te gusta un montón. Dios mío, pero te estás quedando dormida cada rato. Vamos a acostarte aquí. A ver... La, 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 la... Voy a ir a encender la tele. ¿Y esto qué es? ¡Canto cielo! ¿Qué es este desastre? Si yo antes de dormir anoche, recuerdo que apagué todas las luces y me fui a dormir. ¿Será que me olvidé de recoger todo esto? Es súper raro, pero bueno. ¿Quién habrá sido? ¡Tami, tabla de picar de la cocina está aquí! ¿Pero qué es esto? ¿Será que fue Simba? Mmm, quizás. ¿Pero qué va a estar siendo Simba jugando con todas estas cosas? Es algo muy extraño. Bueno, voy a organizar... ¿Qué hacen estos juguetes aquí? Si estos son de Susan. ¡Uy, qué desastre! Es algo extraño. Esperaré ahora que llegue Simba y le preguntaré si él hizo todo este desastre. Ok, ahora sí. Vamos a poner un poco de pasta aquí y a cocinar. Mmm, huele delicioso. Cada vez que abro este refri me da mucho frío. Pero está súper, súper bien. Es nueva. Vamos a sacar un pollo. ¿Qué lo voy a hacer? A ver... Un pollito a la sartén. Ups, ya está listo. Y a la pasta todavía le falta. Vamos a ponerle un poco de salsa. Se me olvidaba el aceite. Ha dormido bastante. Desde que se despertó, tomó biberón y volvió a dormir, aunque tenía muchísimas energías. Lista la comida. Listo el almuerzo. No hay muchas cosas que ver. No hay muchas noticias. No hay nada divertido aquí en la tele. Hola, buenas, buenas. ¿Cómo están las dos princesas de la casa? Hola, Simba. Wow, hoy llegaste súper tarde. Trabajaste muchísimo, ¿no? Sí, pero me van a dar horas extras. Y eso es dinero extra. Y eso es dinero extra. Y eso es ropita extra para ustedes. ¿Sabes qué? Te quiero decir algo. Estoy un poco preocupada. Cuando desperté esta mañana había un desastre en la sala. Y había juguetes regados. Hasta la tabla de picar de la cocina estaba en el piso. ¿Qué crees que haya sido? Uy, Nala, no sé. No sé. ¿Será un gato que se metió? Una rata. Una rata. Cuidado, Susan, que te caes. Ya Susan está aprendiendo a dar sus primeros pasos. ¿Te das cuenta? ¿Qué? ¿Y no crees que haya sido la Susanita? No. ¿Cómo va a ser ella si está muy pequeña, Simba? Bueno, ya está lista la cena. Vamos a comer y acostarnos. Mañana es un gran día. Bueno, vamos, vamos, vamos. Ay, bueno, ya es de noche otra vez. Susan, ¿qué haces con mi teléfono? Por favor, ¿me lo puedes dañar? Cómo le encanta jugar con cosas que no son juguetes. A ver, ¿qué me voy a poner yo mañana? Mañana tengo reunión en la empresa. Ah, bueno, me voy a colocar este jean con esta camisa. Sí, dejaré todo preparado por acá. Para cuando me despierte todo esté listo. A veces me despierto tú con un sueño increíble. Ay, bueno. Susan, ya. Dame el teléfono, por favor. Dame el teléfono, pequeña. Ok, vamos. Mira, lo lanzas y se va a dañar. Vamos a tu habitación. A ver. Susan, no quieres dormir, ¿verdad? La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace mu. Mu, mu, mu. Te encanta, ¿verdad? Que sí. Te encanta que juguemos todos los días. Ok, a ver. Otra canción. Pimpón es un muñeco muy guapo y cachetón. Se lava la carita con agua y con jabón. Pimpón, dame la mano. A ver, a ver, a ver, a ver, Susan. Otra canción. Manzana se pasea de la mesa al comedor. No me piques con cuchillo, pícame con tenedor. Wow, Susan. Ay, estoy cansada. Todo el día hay que jugar contigo, mi pequeña. Pero bueno, te has portado súper bien. También me gusta que estás obedeciéndome. Y también me gusta que estás dando tus primeros pasos. A ver, Susan, a ver. ¿Cómo son tus primeros pasos? No importa. Vamos, arriba, arriba. Otra vez, otra vez. Vamos, vamos. Qué emoción. Hasta saltitos pega. Bueno, mi pequeña, ahora sí. Es hora. No. Es hora de dormir ya. Vamos. Ay, qué hermosa. Ya me voy a dormir yo también. Estoy tan cansada. Ya siempre está dormido. Dios mío, hasta con zapatos se ha acostado. Este señor sí que está cansado de trabajar. Ya será otro día. Ya le contaré que se durmió con los zapatos. La alarma, la alarma. Uy, no. Ya son las cinco de la mañana. No puede ser. Dice que el que madruga a Dios lo ayuda. Pero a mí no me ha ayudado en nada. Bueno, voy a ir a la cocina para ir preparando el desayuno. ¿Pero qué es esto? Se metió un peje de lagarto a la casa. ¿Qué hizo esto? No, 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 no. ¿Cómo se metieron los ladrones? Simba, ¿cuáles son los gritos? Dios mío, vas a despertar a la niña. Nala, se metió un peje de lagarto para la casa. Mira. ¿Qué es esto? Esto es lo que te estoy diciendo. Llevo dos días viendo lo mismo. Un desastre cada vez que despierto. ¿Qué será? Dios mío, estoy asustada. Será, ¿sabes qué? Vamos a poner cámaras por toda la casa. Sí, Nala, voy a comprar cámaras hoy, esta misma noche. Y el próximo video vamos a investigar 24 horas la casa para descubrir quién fue. Ok, sí. Ay, vamos a poner la laptop por acá. A ver. Sí, sí, está bien. No se preocupe. Ok, ¿ya le envió todos los correos? Claro que sí. Ahí estaremos. Muchas gracias. Ay, ¿verdad que tenía que...? Voy a hacer lo de las cámaras. Y vamos a ver, vamos a colocar cámaras por toda la casa porque esto me tiene angustiada. Estoy tan asustada. Me parece extraño porque no tenemos animales, no tenemos gatos ni nada. Serán unos ladrones, unas ratas. Me da miedo porque a veces estamos solitas todo el día en casa y Simba pasa todo el día trabajando. Bueno, ya las cámaras están totalmente instaladas. Ahora sí, ya mañana vamos a descubrir quién está haciendo estos desastres. Ay, mi pequeña, ¿te gusta caminar ahora? Ay, un nuevo día. Voy a ir a despertar a mi pequeña. Pero qué... ¿Qué desastre? ¿Qué es esto? ¿Por qué todo está así regado? Ay, ¿otra vez? Dios mío, pero esta vez es en la habitación de la niña. Estoy muy asustada. Tengo que llamar a Simba. Ella se fue al trabajo y no pudo ver esto. Ay, qué miedo tengo. ¿Qué habrá pasado aquí? Es un desastre el cuarto de la bebé. Bueno, la voy a dejar durmiendo. Organizaré todo esto y me voy a revisar las cámaras. Algo debe estar pasando aquí. A ver... No puede ser. Pero está dormida. Creo que está haciendo las cosas dormida. Pobrecita. No va a ser que mi pequeña se está despertando a caminar en las noches. Y está haciendo tanto desastre. Con tanto peligro se pudo haber caído hasta por las escaleras. Estoy impresionada porque hace pocos días no sabía caminar. Ahora... Camina dormida. No. Esto le tengo que enseñar a Simba. Y miren. Es de noche a las cuatro de la mañana. Y Susan está despierta y haciendo desastre. Así que era ella. No era ningún ladrón ni un peje lagarto como dijo Simba. Ay Dios. Tengo que ver. Tengo que estar más pendiente de Susan. Y no dejarla solita. Ahora sí. Voy a tener que pasar la cuna a mi habitación. Y así poder estar pendiente de mi pequeña. ¿Será que está viendo muchas caricaturas? ¿Y por eso se despierta así caminando sonámbula? ¿O será como está con la fiebre de caminar? No quiere parar de caminar ni dormida. Bueno, tengo que seguirla observando. Si no, me tocará llevarla al doctor. Porque... ¿Cómo se va a despertar en las noches?